Ahora va a ser responsabilidad nuestra ir con gente que haga las cosas bien y que no sea inepta a la hora de armar un evento. Quería decirlo, de todas maneras, gracias Chaco, gracias Formosa y gracias Corrientes que me recibe siempre también desde mis comienzos. Claramente me reservo muchas cosas, pero bueno, la gente que organiza bien las cosas hace que no sucedan las cosas feas que a veces nos tocan pasar. Quiero agradecer, después voy a nombrar a la gente que nos llevó y nada, Cheme de Corrientes te mandamos un beso grande y esperamos ir la próxima con vos que vos sí sabés hacer shows.